Fishing it all Fearless Ya veo que me toca Si me toca a mi, me voy No te vas a tocar, no te vas a tocar No me voy, me tengo que ir post No te vas a tocar No te vas a tocar Le tocó Mierda Bueno y si me dejo tocar Vea Vamo Yo tambien hice esos Hice esos calculos con mi tío y no funcionó Uy amigo, mal ahí Hice esos calculos con tu tío Oye Frijolito tu Bison esta Hermosa skin Sigan juleando por favor Sigan juleando Sigan juleando Veni capo, apurate Por que si te te quedas atras? La Bison, la Bison La Bison, la Bison Tres veces, tres veces te vas salvando No creo que vayas a tener una cuarta Corran, 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 corran Corran, corran, corran Corran, corran, corran El Tepeta Zombie Fall back Ah esta es la parte del caracol Corran que hace el Tepeta Zombie Che, esas tres columnas ahí con la rampa son innecesarias Chicos, cuidado, el caracol va a pasar What the fuck? Que lindo, caracol! Se pasa, apúrate! Vení, entiendo! Cuidado, se va a subir! Uhhh, que rica! Mi cara, mi cara, mi cara! Pasan por acá, por acá, por acá! Entren, entren, entren! La revolución Vayan por la venta Y cubran Agarren el ramo, digamos Es el nuevo camino Es el nuevo camino Es el nuevo camino Escuchen, no se vayan al fondo porque es una trampa Se tienen que quedar a cubrir izquierda a derecha Que hace el ramo, que hace el ramo? Va de infinita Va de infinita No se vayan a trampa, no se vayan a trampa No, 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 no Entra que hay una trampa Yo voy a tirar Ahí quedamos No ven Hay una trampa Vengan a entrar acá ¿Dónde van, boludo? Ven, están ahí Ya activé, ya activé Ya activé, ya activé, vuelvan Vuelvan, vuelvan, vuelvan Desactivar y volver Ya activé, vuelvan A cubrir Juren acá que no vengan los zombies Ya llegaron acá Ya llegaron Ya llegaron Compara a la derecha que vengan Se rompe la pared, hay que ir a la izquierda, eh? A la izquierda, eh? Izquierda Dos vueltas, pobrecita Y se van igual para el otro lado, amigo Qué barba, chico Cómo va a ser Suban todos, suban todos, suban todos, suban todos Suban todos, rápido Oh, anda para el otro Dale, suban, suban, suban Acabo, tío Bueno, chico La baja, te mueriste, salto hoy Bien, su, un, casa Vamos a donde que llega El hielo se queda, eh? Que uno voy a activar Ahí lo vamos nosotros Mira, acá van a hacer TP de hielo Mira, mira, acá Acá van, estoy Acabo de sentir algo en mi cuello Acá vení Acá vení No, 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 atrás Vení Sí, es donde hay Ahí está, ahí están, ahí se dan TP Cubre, cubre Yo te aviso Si, todavía no va a hacerlo No, todavía no Está avisado Acabo de sentir algo en mi cuello Qué asco Esto tío Y... No Ya se corte, se corte Este tío Este... Sale de atrás Si tábilo, salió, boludo Deja la habitación No, no, dejas ahí Si, si, si Si, si Si, si Si, si No, 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 no Deja decir, no más Feo con un sal Y... Destenemos Por la derecha, la derecha La derecha, la derecha Suba, 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 suba Don, no, no, no No, 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 no Acá, acá vienen No, no, acá viene Acá, acá viene ¡Decaren! ¡Todo acá! ¡Todo acá! ¡Estico mediano! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¿Cuál es el jefe? ¡Estás arreo! ¡Me viene! ¿Me ven? ¡Decaren! 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 ¡No perden mucho! ¡Decaren! ¡No se han molido! ¡Decaren! ¡No me lo puso! ¡No me lo puso! ¡Qué juguía! ¡No es por ti! ¡Bien! ¡No me lo puso! ¡No me lo puso! ¡Conigue! ¡No me lo puso! ¡No me lo puso! ¡No me lo puso! ¡No me lo puso! ¡No me lo puso!